¿Quién es Aaron Pieper? El actor que acompañó a Dua Lipa durante el sismo en CDMX. El actor y DJ español fue visto con Dua Lipa en el After de su concierto en el Foro Sol como parte de su Future Nostalgia Tour. Durante la visita de la cantante Dua Lipa a México, un video en el que reacciona al sismo de 6.9 ocurrido en la madrugada del 22 de septiembre, y en el que la acompaña el actor Aaron Pieper, quien celebró, después de su actuación frente a miles de espectadores en el Foro Sol, se volvió viral. El DJ también ofreció una actuación en el club nocturno Lolo Studio, que está cerca del hotel donde se alojó la británica en la zona rosa de la Ciudad de México. Desde hace unos meses, ha habido rumores sobre un posible romance entre los artistas debido a que se les vio juntos, luego de la ruptura de Pieper con la influencer Jessica Goicoechea. ¿Quién es Aaron Pieper? Nació en Berlín, Alemania. También contaba con la nacionalidad española por parte de su madre, quien se mudó a ese país cuando él tenía cinco años. Comenzó su carrera con algunos cortometrajes, luego, gracias a la película Mactub de 2011, donde recibió un papel secundario, hizo su debut como actor. Con 25 años, se ha consolidado como un joven promesa de la actuación, por títulos como Fracaso Escolar 2012, La Corona Partida 2016, Código Emperador 2022, Los Rodríguez y el Más Allá 2019. Érase una vez en Scadi 2021 y El Silencio 2022. Obtuvo su primer protagónico en la película, 15 años y un día del 2013, que recibió nominaciones a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Ariel y a Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Dirección en los Premios Goya 2014, donde Piper fue finalista por Mejor Canción Original. Sin embargo, su reconocimiento internacional fue posible gracias al drama juvenil original de Netflix, E-Elite, 2018, en el que interpretó el papel de Ander. Otros proyectos televisivos incluyen Centro Médico 2016 a 2017. Aaron Piper también tiene una vertiente musical, que ha crecido desde 2020 gracias a su sencillo, Sigo, y colaboraciones con los raperos Monkey Solea Morente y Maximiliano Calvo. Además, ha participado como DJ luego que en 2021 editará su EP titulado Nieve. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios.